¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Vamos a continuar donde lo dejamos Con esta vaina Con Monster Hunter Ball Ice Ball Uy, Ice Ball, digo Nude Locked, chicos Hemos llegado a los altiplanos coralinos Ha habido la cinemática de que justo cuando llegamos Nos ataca Legiana Nos deja inconscientes Y nos recoge la rastreadora esta, ¿vale? Hemos ido a la base Allí me han dado la cigua de defensa, ¿vale? Ahora os enseñaré el equipo Y me han mandado de expedición a los altiplanos, ¿vale? Y como veis arriba a la derecha Pone a vista un Chichiyaku Que ese es el próximo enemigo que nos vamos a enfrentar, chicos Empezo a grabar aquí, ¿vale? Para enseñaros que no llevo nada Como siempre, chicos Es lo suyo, enseñaros cómo voy ¿Vale? Voy sin nada Y voy con el Shotel Oseo Que es la katana de hueso A nivel 3 Toda la armadura de hueso Y la cigua de defensa me la he puesto, ¿vale? Que me da un puntito de defensa que me viene muy bien, oye Y nada, chicos Voy a hacer un cortecito, ¿vale? Y cuando avistemos a Chichiyaku Para hacerlo un poquito más fluido Vamos para allá, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿vale? Aquí delante de vosotros Voy a coger los objetos Ah, no tengo nada Ah, claro que estoy en expedición Vale, pues no tengo nada, chicos Vamos a pelo Recogeré los objetos que vea por el camino, ¿vale? Eso es lo que haré Así que nada, chicos Hago un cortecito Y cuando veamos a Chichiyaku Que ya sabemos todos dónde está Pues vamos para allá, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno, chicos Aquí estamos, ¿vale? Esta es la cinemática Aquí nos va a venir el todopoderoso Chichiyaku Cuidadito con él, ¿vale? Que no es nada... Bueno, a ver Es un enemigo fácil, ¿vale? Si seguimos la historia normal Pero en un Nudlock Es muy parecido a Kuluyaku, ¿vale? Tiene el mismo diseño Y ya sabemos lo que nos costó Kuluyaku Y el por qué Así que hay que tener un poquito de cuidado Tiene algunos ataques que quitan bastante vida Y sobre todo estar un poquito atentos Con su fogonazo Venga, vamos para allá, chicos Vamos a por él Ven aquí, campeón Ven aquí Bueno, empezamos bien, chicos Ya me ha dado el primer golpe Ah, por cierto, no he comido Bueno, pues voy sin comida Oye, ¿dónde va? ¿Pasas de mí o qué? No, no quiero atacarle a él Quiero... Ahí está Pero ven aquí que te quiero cazar ¿Dónde vas, maldito? Da la cara Ah, por cierto, chicos He cogido dos hierbas y dos mieles Mientras venía hacia aquí Entonces me he creado dos megapociones ¿Vale? Con eso vamos al combate, chicos Vale, aquí te nos quedas, tío Bueno, empezamos el combate, chicos Ahora se pone seria la cosa Vamos para allá Contra Chichiyaku Ahí le empezamos dando Cuidado ese golpe ¡Ay, madre mía! Cuidado esa patada Puede ser mortal, chicos Venga, vamos para allá Vamos a ver Venga, a ver ¿Cómo...? Vale, cuidado con eso Es fácil de esquivar, ¿vale? Simplemente nos ponemos detrás de él Esa patada Esa patada es muy difícil de esquivar Vale, chicos Me voy a pedir una poti ya Tengo por aquí Meliféricas Vitaes de estas De Curriculum Splice Así que me podré Curar con ellas Esa patada, tío Vamos a ver Claro, es que atacarlo Atacarlo por el lado No es del todo fiable ¡Toma! ¡Espadazo! Vale, chicos Se nos echa para atrás Nos va a atacar bien fuerte Nos da tiempo ¡De sobra! Uy, digo Si me monto Te la lío Cuidado el ataque Vale, bien Esquivamos bien fuerte Vamos a ver si le montamos, chicos Y cabalgamos un poquito ¡Uy! Ven aquí Que le quiero montar ¡Loco! Que eres un loco De la vida A ver ¿Cómo te...? ¡Uy! Cuidado, cuidado Es muy rápido, ¿eh? Cuidado ¡Olé! Vámonos 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 Cabalguemos juntos Hacia el sol Vamos a ver, chicos Un poquito de atención Ahí A los comandos De arriba a la derecha Esto lo he dicho varias veces ¿Vale? No hace falta agarrarse nunca Simplemente cuando cambie A... Ah, bueno Ya le tiro Pues nada Al suelo, hombre Debería afilar Aprovechar y afilar Porque si no Voy a tener problemas Aunque le debería pegar También ¡Qué huevos! Vamos a poner, chicos A ver si subo un nivel La katana Y toma ya ¡Tajolai! ¡Toma, toma! Ven aquí, maldito Te acabo de conocer Y te quiero matar ya Es cosas Cosas de los cazadores, chicos Bueno, ven acá A ver, vámonos Vámonos A ver si se cambia de zona Debería intentar agarrarle Aunque es peligroso Y lanzarle contra Mira, cuando acabe este ataque Ahí ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado con esas cosas, chicos Que ya sabemos lo que pasa Vale Bueno, de momento me aguanto ¡Uy! ¡Qué rápido es! A ver, es un combate un poco trivial ¿Vale? De momento no da muchos problemas Pero lo único Hay que tener cuidado Con esa patada ¿Vale? Vale, va a lanzar su fogonazo Aprovecho y le pego un poquito aquí Vámonos Ahí va Cuidado con ese Que tiene pinta de quitar vida ¡Vámonos! Aquí vamos Ya sabéis, chicos Que tengo que ir con mucho cuidado No quiero perder vidas Contra estos monstruos Que en teoría No deberían darnos Darnos muchos problemas Me quiero guardar vidas Para cuando venga Lo fuerte ¿Vale? Que es a partir de NER gigante Venga, a ver ¿Cómo lo hacemos? Ven aquí Bueno, cuidado Que está por ahí Legiana también A ver cuando nos enfrentemos A Legiana Cómo sale la cosa Iré con Glade Que los monstruos Mola ¡Uy! Esto me va a pillar ¡Oh! ¡Oh! No veo ¡Ay, Dios santo! ¡Cuidado! Mira, viene corriendo Pero hay un muro Invisible Vale, chicos Me voy a guardar Los mosquitos estos Para cuando Momentos más críticos ¡Uy! Ya se me da ahí Escribe ¡Oh! Dios santo ¿Cómo ahora? Momentos críticos ¿Cómo ahora? Cuidado 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 A ver ¿No veo un mosquito Por aquí de estos? Ah, mira, está ahí Ven, cúrame, loco Ahí está Vale, chicos Nada, venga ¡Uy! Cuidado Vale, debería afilar Isofacto A ver si me lanza el fogonazo Que me da una buena apertura Aquí, aquí, mira ¡Guau, guau! No Nada, chicos A ver si me lanza el fogonazo Ahí Y aquí puedo afilar Mientras lo lanza Se queda ahí un poco ¡Ay, cómo he echado de menos Las cuchillas caballas, oye! Bueno, nada, chicos Venga, continuamos A ver, a ver, venga A ver ¿Por dónde te entro? Ven aquí, campeón Que no te va a doler ¡Ay, la patada! Vale, voy a utilizar Cuidado porque un mal golpe Me puede matar Un golpe de estos fuertes Que hace que se te lanza encima Voy a coger el mosquito este ¿Dónde está? Le he perdido Hasta ahí al fondo ¿Qué hace allí? Bueno, se ha quedado un poco ahí tonto Vale, voy a aprovechar Para afilar Se va de zona Perfecto Vámonos Vámonos Venga, a ver si le puedo tirar, chicos A ver, lo suyo sería Voy a utilizar la estrategia del pussy ¿Vale? Me voy a poner el manto Y le voy a atacar sin que me vea Porque por alguna extraña razón, chicos En este juego Solo con ponerte un manto Ya no te ven Son así de imbéciles Venga, me lo voy a poner ya Y por lo menos le puedo lanzar ¿Vale? Y le podemos pegar un poquito Mira, aquí no nos ve ¿Vale? Está ahí como Bueno, bueno Ah, está cansado Encima está cansado Epa Vamos a intentar darle tres veces Para ablandarle la zona Por lo menos una vez Ahí está Me engancho otra vez Y le ablandamos la cabeza, chicos Vale, ahora ya le podemos pegar Libremente Sin albedrillos Vamos para allá Venga, chicos Le quitamos la barbaridad De 20 cada golpe Ahí está Vamos, vamos para allá Vamos, ahí seguimos Le hacemos el combo entero De la katana Le damos ese golpe Lo tenemos en amarillo Genial, maravilloso Extraordinario Cuidado Ese golpe tiene pinta de quitar vida No me ha dado ninguno Pero cuidado Vale, ahí lo he esquivado De alguna manera Mira, se ha quedado un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Déjame! Bueno, chicos Aprovechamos Ahora parece que le estamos dando bien fuerte Vamos a ver si me pongo la katana En rojo Perfecto Vale, fogonazo Vale, aquí le podía haber hecho Ah, la patada Es que la patada es Su ataque más difícil de esquivar Chicos Lo hace muy rápido Y poco se puede hacer Contra ese ataque Vale, me voy a guardar El ataque fuerte De la katana Para cuando le... Me ha dado ¡Ay, bueno! Me ha dejado ¡Hostias! Espérate, chicos Tenemos problemas Espérate que me ha dado Un buen golpe Vamos, que tenemos problemas Vámonos Vámonos Casi ¡Eh! Me va a dar ¡Ay! ¡Ay! Malo, malo, malo Muy malo, chicos Muy malo Me va a dar un golpe No me doles ¡Uy! Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo a esquivar Vale, cuidadito Que ya vamos sin curas, chicos Vamos un poquito a pelo, ¿eh? A la mínima Cogime largo Oye, aquí no me da eso, ¿no? No, aquí no me da Vale, vamos a ver Si le montamos otra vez ¡Ay, bye! ¡Ajá! ¡Ajá! Te echo ahí Vamos, venga ¡Ah! Ahora subo ¡Ja, ja, ja! ¡Nyaka! Ah, me ha dado subiendo, ¿sabes? Ahora baja Venga, vamos hasta la cita del combate Ven aquí, campeón Vamos Ven aquí Baja aquí conmigo Y ahora va para abajo ¡Hala, venga! Vamos a seguir Toma Vale, va a preparar su fogonazo Bueno, a veces lo hace A veces no A veces te hace el ataque en carrera Cuidado con estos enemigos Que son peligrosos, ¿vale? Parecen muy fáciles y tal Pero con un par de golpes Te pueden dejar stuneado Y ya tenemos problemas Vale, partes rotas Perfecto Voy a aprovechar Y afilo, chicos Para quitarle más vida, ¿vale? Uf, no me ha dado Menos mal Vale, le he roto la cara, ¿no? Entonces ya no puedo hacer El ataque ese asqueroso Del fogonazo A ver, lo suyo sería Intentar montarlo ¡Iñaka! Tengo que andar con ojos, chicos Venga, vamos a continuar A ver qué va a hacer, qué va a hacer Vale, va a lanzar el fogonazo Voy a aprovechar Y lo voy a hacer aquí Ah, ha fallado Bueno, no lo tenía en rojo La katana No, se la tengo que romper Otra vez la cara para Romperle el fogonazo Vale, vamos a hacerle Todo el combo Que nos entra Perfecto Vale, ahí le hemos dado Un poco bien fuerte Venga, vamos a ver A ver, cómo Uy Guau Ay, ese ataque, tío Ese ataque es muy difícil A ver, tengo que andar con cuidado, chicos Un golpe más y Y huyo como un pussy, ¿vale? Venga, perfecto Se va de zona Vale, voy a aprovechar Y voy a buscar Hierbas o algo de eso Mira, aquí tenemos hierbas Vale, perfecto, chicos Hierba Vale, pues me voy a beber una coción Para ir full de vida Y me guardo otra Por si la cosa se pone tensa Vale, se ha ido por aquí arriba, ¿no? Se ha ido otra vez a la misma zona De... Ah, no, está en la zona De las trampas estas de agua Vale, chicos Afilo Y continuamos Vale, a ver si me da tiempo Porque los dos primeros Me parece que eran este Chichiyaku Y el siguiente es Paulumo, ¿vale? Así que... A ver si hoy da tiempo, chicos A hacer dos monstruos Jolín con ese ataque, tío ¡Epa! Cuidado con ese también Que tiene pinta de quitar vida A ver estos A ver estos que la tenemos A ver, cígales Ahí estamos ¡Iñaka! Vale, chicos Aprovechamos y le damos Escribamos aquí Le volvemos a dar Oh, coletazo Vale, vamos a curarnos Y seguimos hasta que Nos quede poca vida ¡Uh! Este me va a pillar ¡Nieh! Por poco Vale, seguimos, chicos A ver, ya se va Ya está roto A ver si me da tiempo a pillarle Bien, perfecto Ah, no tengo Munición de slinga Bueno, pues le doy aquí la cara La recogemos Vámonos Vámonos, vámonos Eh, no, no, no No, 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 no No te montes Bájate, bájate Ah, vale, perfecto Le he tirado Vale, chicos Nada, venga Vamos, vamos Tí, tí A ver si me pongo la katana en rojo Vale Le hago este ataque Y voy directo con el El salto espiritual este Y ahí va Bueno, perfecto Le he quitado mucha vida aquí, chicos Nada, sigue, sigue tocado ¡Uh! Ahora cómo corre Madre mía Cómo se nota que quiere vivir Vale, ya he pillado las hierbas que había allí Bueno, a lo lejos estoy viendo cosas Voy a ver si hay hierbas Mira, esto parece hierbas Vale, genial, chicos Más pociones Me las guardo para momentos críticos Vale, se ha ido por aquí arriba, ¿no? Sí Ay, podría haberme enganchado con el escarabajo ese Pero bueno, oye Eh, estoy cansado Estoy cansado Que no he comido también Eso se nota, ¿eh? Se nota en la estamina y en la vida Tiritini Vamos contra él Que está tocado A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? Ah, está aquí Ah, no se ha ido a dormir a su nido Vale, tenemos uno de estos Por si la cosa se pone muy crítica Ahí va Joder, este Ay, no, no, no Uy, ese golpe es muy fuerte Esa ha sido culpa mía, chicos Culpa Uf Madre mía Voy a intentar coger eso Es que tengo muy poca estamina Vale, se va, se va Perfecto Cúrame Tengo muy poca estamina, chicos Y eso es peligrosísimo Vale, vamos a bajar primero Venga A ver si te puedo lanzar Gira ¿No giras? Gira Que no gira O nada Le pego Pau, le he quitado la barbaridad de 7 Ah, está Está roto Mírale Ay, no puede Está jodidísimo No puede con su alma Madre mía Vale, le voy a ir ¿Qué hace? Mira, se va y viene Qué cosa más rara se hace ¿Dónde vas? O nada A ver si te monto Ahí estamos, chicos Yo creo que aquí muere Venga A cabalgar Vámonos Vámonos A ver A ver Ataco, 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 ataco Ataco Nada No hace falta ni agarrarme Y nada Vamos a la cara Y le damos bien fuerte Con el tajo espiritual Y bomba Bomba Nada, chicos Hacemos el combo Vamos para allá A ver si aquí cae ya Y nos quitamos a Chichiyaku Ataco Sly Ataque Mega especial Super hiper Mega fantástico De la katana Y cae Chichiyaku Bien, chicos Otro menos Otra piedra En el camino Esquivada Vale Vamos a farmearle Y bueno, chicos Voy a ir a la base ¿Vale? Bueno Tengo que buscar un campamento Pero bueno Eso lo hago fuera de cámara Y voy a la base Y nada Acto seguido ¿Vale? Hago un cortecito Y vamos a poner el siguiente ¿Vale? Que me parece que era Era este El señor este El paulumo ¿Vale? Así que nada, chicos Voy a hacer un corte Y lo he dicho Ahora vengo ¿Vale? Pues bueno, gente Ya estamos aquí ¿Vale? Como siempre Vamos para allá Bolsa de objetos No llevo absolutamente nada Lo único que llevo Son viales de potencia ¿Por qué? Porque llevo arco, chicos Y eso sí puedo llevarlo ¿Vale? Lo único Pues objetos en general No puedo llevar nada Información del equipo Voy con lo mismo ¿Vale? Tenía que haber mejorado Las armaduras Me han dado esferas de armaduras Por hacer submisiones De estas Pero bueno No lo he hecho Se me ha olvidado ¿Vale? No creo que dé muchos problemas Voy con arco Lo he dicho Contra paulumo, chicos Voy a coger los objetos Para que lo veáis Los objetos que me dan Que son Medicamento Ración Casula flash Que me viene muy bien Y frasco vacío Dicho esto, chicos Voy a hacer un cortecito ¿Vale? Y cuando ya empiece La cinemática de paulumo Pues empezamos el combate ¿Vale? Venga, hasta ahora Bueno, chicos Aquí estamos Tenemos la cinemática Ahí viene El todopoderoso paulumo, chicos Ese No sé cómo decirlo Es un bicho kawaii Mirale Es una bolita de algodón Ahí le tenemos Con una carita ¡Ah! ¡Dios santo! Bueno, más feo es Búfalo tordo Pero bueno No me sorprende nada Vamos para allá, chicos Con paulumo A ver qué tal se nos da Me voy a poner los viales He cogido un par de megapociones ¿Vale? Y nada, chicos Vamos a atacarle con arco A ver qué tal se nos da Pocas veces me he enfrentado yo Con este con arco Ah, no he comido tampoco ¡Joder! Chicos Se me va la pinza Cosa mala, ¿eh? Bueno, ya es tarde Ya no puedo Así que nada Vamos con lo que vamos, chicos Lo que pasa es que el arco Con la estamina, malo Y sin comer más aún No tengo filetes al punto Bueno, tengo raciones Puedo comerme dos Y estirar un poquito el tema De hecho, debería hacerlo Vale, voy a esperar un poquito Y si veo qué tal lo hago, chicos Vale, vamos a atacarle A Paulumbo bien fuerte Ah, este ataque aquí Desde aquí no No hemos hecho mucho ¡Cuidado! Bueno, ese ataque ¿Veis? Como voy con arco Ese ataque, bueno A Melee Daría un poco de problemas Pero con arco Pues no No tenemos demasiados problemas Oye Nunca me he enfrentado Me parece que nunca me he enfrentado A Paulumbo con arco Veo que se hace fácil No sé si tiene aquí Los ataques estos Que tiene Niceboard En rango maestro De los saltos esos que da Y te da varias veces ¡Toma! Ah, sí, mira Si lo tiene No, pero Niceboard Te lo hace varias veces seguidas Y la verdad es que es lo más peligroso Que tiene Niceboard ¡Ay! Que me grita Vale, a ver chicos Nos va a hacer el ataque este De embestida Ah, este, este A este me refiero Pero sí En Iceboard Lo hace varias veces Y la verdad es que son Muy peligrosos Vale Tira ataques de viento ¡Cuidado! ¡Ay, madre mía! Cuidado que un golpe Me puede quitar bastante vida Vamos para allá Con cuidado siempre Chicos, ya sabéis Vale, cargamos aquí un poquito ¡Ay! Toma Toma, loco Bueno, de momento Se está llevando bien Con mucho cuidado Pero cuidado Que un ataque Puede ser mortal Ese ataque de caída Tiene pinta de quitar bastante vida Os recuerdo que voy con una armadura Bueno, a lo mejor Ya no es la de cuero Pero aún así Nos puede quitar más vida De lo normal ¿Vale? Por cierto No he podido Ampliar el otro campamento Vale, se va de zona Se me han gastado los viales ¡Mira lo otro! ¡Ay, bueno! Gracias, gracias por tanto Chichiyaku Has venido Y me has echado una mano, tío Eres un grande De verdad Te mereces Lo mejor de la vida Te deseo lo mejor, hombre Y ahora vete Has cumplido y vete Vale, me lo dejo cieguito Debería aprovechar y Tirarle Ahora, ahora Para ver si se levanta Ah, está instigado Vale, vale Por fuera de aquí Por fuera de aquí Que es peligroso Están colgados No le veo ¿Dónde está? No, le he perdido ¿Dónde está? Ah, se pira, se pira Vale, se va hacia abajo Por lo que veo Venga, vamos para allá Y nada, chicos Chichiyaku Iba a decir Paulumo Nuestro querido amigo Paulumo No creo, lo dicho No creo que nos dé muchos problemas Pero hay que tener cuidado Es que realmente hay que tener cuidado Con todos los monstruos Chicos Es que cualquier golpe Puede ser mortal Y más aún cuando no como Oye, lo de las raciones Tío, si me meto dos Me parece que te metías dos Ah, mira, si te estira Pues es buena idea, chicos Lo voy a hacer Porque voy con arco Y el arco Chupa estamina Que no veas Vale, hacemos este ataque Ah, fallado Ay, ay, ay Ay, embestida Primer golpe Bueno, continuamos Ay, va, qué buena esa Voy a saltitos Vamos, tordo Tú puedes con este y con todos Pero ojo Que me parece que detrás de este Ya viene Legiana Y Legiana ya Ya la cosa Se empieza a complicar O, no Ratian Rosa Me parece que solo era En rango alto Así que todavía queda Para Ratian Rosa Ni siquiera me he encontrado La Ratian Normal Que por cierto ¿Cuándo te la metían La Ratian Normal? Me parece muy extraño, chicos Yo creo que te la metían antes En el Yermo de Agujas No sé Es que no me acuerdo, chicos Hace mucho tiempo Cuidado El ataque de la cola Madre mía Ah Cómo se hincha Va, ahora es más fácil Darle la cara Cuidado Ese ataque Me parece que quitaba Mucha vida Bueno, por lo menos En rango maestro Sí Bueno, continuamos, chicos Cuidado con ese ataque Siempre Y nada Le estamos dando aquí La careta Vamos para allá Jivamos Le damos Le quitamos una media De 21 No sé Más o menos 21 Puntos de daño Cada vez que le damos Con las 3 flechas Vale Le hemos dejado un poco Estuneados Estuneado Ahí va Cuidado Me gusta más cuando estás hinchado Estás como ausente Esquivamos aquí Se mosquea Vale, me parece que por aquí había Los mosquitos estos, ¿no? Eh, hola Lejeana 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 ya sí nos puede dar Más problemas Vale Le hemos dejado Stunet Stunet Así que venga Vamos a colgarnos otra vez Y bimba Y bimba Vale, chicos Seguimos atacando bien fuerte Poco a poco A nuestro querido amigo A nuestro querido amigo Paulumo Ahí Ahí me ha dado Bueno, me voy a curar, chicos No me la juego Que el golpe este Que sale volando Y hace un Un golpe hacia el suelo Puede quitar bastante vida Venga, a ver Venga, seguimos Toma En todo el ala Ahí mi pequeño murciélago blanco Hostia, me recuerda A un bicho de Conan Exiles, tío Había un murciélago blanco Me acuerdo En lo alto de un Por cierto, subí Conan Exiles Hace mucho tiempo, chicos Lo que pasa es que no había nadie En el canal Había pocas personas Había un bicho En lo alto ahí De una torre Que era muy parecido a este Lo que pasa es que era más Bueno, más feo, claro Bueno, seguimos, chicos Poco a poco A ver, el saltito Toma ya Que queda muy guapo eso Vamos a ver qué hace El ataque de la embestida ese Nada, no hay problema Seguimos Oh, este me lo va a dar Arrea ¿Cuánta vida tenía? Ay, va, qué fuerte, chicos Ahí va, qué mal, tíos Ah, qué mal Me ha guansoteado Guachaval, guachaval, guachaval Bueno, nada, chicos Una vida menos Joder, bueno Alguna vez tenía que pasar Madre mía Qué mal, tío Me ha guansoteado Mira que lo he estado diciendo Cuidado con ese ataque Ese ataque tiene pinta de que Joder, pero no sabía Que te guansoteaba O sea, entonces voy a ir Con mucho cuidado Pero con mucho cuidado, vamos Impresionante, chicos Me ha guansoteado Madre mía No me lo esperaba, chicos Que me guansoteara Digo, vale, me va a dar Pero a ese nivel Madre mía Qué golpe más tonto, oye Bueno, me voy a estirar un poco La estamina Mira este Este aquí con sus colegas Nada, chicos Una vida menos Bueno, nos quedan seis Madre mía Madre mía Qué mal, tío Qué mal Qué ataque más tonto, macho Joder Estoy lleno de pociones Y tal Si lo llevo a saber, chicos Qué mal Ah Bueno, nos quedan cinco vidas, chicos Madre mía No me lo esperaba No me lo esperaba Ese ataque Que se agota Que te guansoteara así Oye, ¿dónde me estás llevando Los Lafarillos, tío? Qué mal Qué mal Qué mal, chicos Joder Bueno A ver Tenía que pasar algún día, chicos No voy a hacer un Porque, vamos No iba a hacer la run Sin morir Eso estaba claro Pero me voy a andar con ojo, ¿vale? Que no pase lo de El anterior intento Bueno, también es verdad Que llevo arco Y los ataques físicos Me quitan más vida Se ha influido Ha influido varias cosas, chicos Bueno, pues nada Venga, chicos No pasa nada Venga, a ver Seguimos Cabronazo Y vamos también con este Le estaba Vamos, era fácil De esquivar todos sus ataques Hasta que me ha cazado Me ha cazado Y no sabía yo Que te guansoteaba Esa ataque Madre mía No sé Luego lo veré en el vídeo, chicos Cuando lo edite A ver cuánta vida tenía Porque es raro Ah, pero es que normal Con esta armadura, chicos Ya empiezan las cosas A complicarse Y cuando llegue Rango alto No os digo nada A ver, me duele más que nada Porque quería llegar Con todas las vidas Mira, se ha quedado Stunet Vamos a aprovechar Y lanzarle aquí Buenas ráfagas Joder, pero Stunet Stunet se ha quedado Vale, se hace ese ataque Que, bueno Está ahí cansado Se cae al suelo Viene el otro Le va a cegar Perfecto Ah, qué mal, tío Jolín No me lo esperaba, tío Que me guansoteara así Bueno, pues nada Me escondo Ven aquí Ven aquí Cabronazo Pero cuánta vida le queda A este Mamonazo Mamonzón Como dice Power Vamos a ver, chicos Venga, nada Continuamos Con cuidadísimo cuidado Pero cuidado Que ya habéis visto Que es que no te la puedes jugar Oye, por cierto Voy con el potenciador de salud Y no lo he utilizado Ni con este Ni con Chichi Yaku Bueno, con Chichi Yaku Me parece que no lo tiene Ah, tenía el manto de camuflaje Vale, chicos Nada, seguimos Qué remedio Oye Vale, se ha espabilado Vale, le hemos dado ahí Bien fuerte Nos enganchamos Ah, en el ala, no A ver Qué manía tiene el juego De apuntas a un lado Y te enganchan otro Hay que tener mucho cuidado Con ese ataque Cuando se levante Rápidamente me voy No quiero movidas Bueno, es cuando está hinchado, ¿no? Cuando haces ataque Allá viene Cuidado 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 No le pierdas de vista Es una pena Que no esté La zona blanda Porque Ahora le das muchos golpes Ahí en la cabeza Este, este, este Te guansotea, tío Uf Madre mía Pues se ha complicado el combate Sabiendo esto, ¿eh? Me lo estaba tomando Como un Un bicho más Que lo mataré rápido Pero, ojo Ese ataque La cosa se ha complicado, chicos Maldito para el volumen, tío No me lo esperaba Cuidado 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 Chicos Que guansotea Que le a gusto Vale Le hemos tirado Perfecto Bueno, me quiero enganchar, ¿vale? Porque le quiero dejar blanda esta zona Ahí está Vamos a atacarle Ya no lo hace, ¿no? Ahí va Envestida Me voy a curar, chicos Que he visto lo visto Algún ataque de estos mal Mal pillados Me revienta Ay, si hubiera comido A lo mejor Madre mía Es que ahora Ahora empiezo a pesar cosas, chicos Es lo típico Si hubiera comido A lo mejor ese ataque No me guansoteaba Ay, qué vida más Absurda he perdido, chicos Nada, nos queda Ay No me muerdas Nada, nos quedan cinco vidas, chicos No pasa nada A ver, intentaré No perder ninguna más Vámonos Vámonos Ese es el ataque de Pukai Pukai No se habéis dado cuenta, chicos Es que repiten ataques La mayoría de bichos Uf Cuidado Porque ahí te stunea Luego te hace eso Uy, en rango maestro Ahora que lo pienso Te hace eso varias veces Cuando llegamos al rango maestro Chicos No digo Madre mía A ver Voy a usar uno de estos Para guardarme pociones Por si nos vamos de zona Por ahí Correcto Vale, vete, hijo Vete Madre mía Mira, qué mal, qué mal, qué mal A ver, ¿dónde vas? Vas para acá, ¿no? Llevo pipas Vale, nos tiramos Anda, mira Hola Vamos a llegar rápido Baja, tío Baja Que Deshínchate Deshínchate Que me has liado Cuidado que me va a hacer el ataque Es que se ve venir Bueno, metiendo Una bocanada Otra bocanada Continuamos Cuidado, cuidado No, no, no Oh, oh, oh Pues cuidado ahora Con la mierda La trampa esta Que me stunea bastante Yepa Amo, baja Vale, lo voy a hacer otra vez Vale, salgo de aquí Toma Toma Voy a ir con extremado cuidado Chicos Sobre todo cuando está inflado Que te hace ese ataque Y que ya habéis visto Lo que ha pasado Ah, qué mal, tío Qué mal No, 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 tío No me stunes Venga Baja Baja, hijo Me das miedo ahí A ver qué hace Vale Está lanzando Vale, ya se ha quedado así Ya me parece que ya no hace ese ataque Aún así vamos con cuidado Vale, no No lo hace El ataque de Pukei Pukei Vámonos, vámonos Ahí Perfecto Vale, me quedo sin esta mina Pero no te callas Aquí la trampa esta A lo mejor no debería haber llevado el arco Chicos Yo que sé Con Glaive Hubiera sido más Bueno, pero es lo típico Estas cosas Te das cuenta más tarde Si no me hubiera matado Y lo mataría de una No estaría diciendo esto Es lo típico Ay, este me va a dar Ah, no Lo he esquivado Vamos a continuar, chicos Poco a poco Vale, está ya tocado A ver si me da tiempo a pillarle Oye, no tengo flash Sí Vale, cuando empiece a volar Le tiro la flash Que estoy harto Me tenéis harto De Estar pateándome Todo el mapa Por vosotros Venga, vete Ahora, hijo, toma Cáete un poquito Ahora, directo la trampa Bueno, pues Le voy a disparar desde aquí Tranquilamente No hay prisa Joder, quito 4, tío Es que no me quiero meter en la esta Porque si no Me va a tunear Bueno, me he quedado sin esta mina Vamos a esperar Esperar un poquito Damos vueltas Vale, si se va otra vez Que no Y otra vez en la trampa Vale, parece que le quito Un poco más de vida Así Le doy con la quemarropa Que no, hombre Que no te vas Vale Seguimos, chicos Ah, me voy a quitar el quemarropa Porque el quemarropa funciona bien Pero claro Cuando está cerca de él Que no te vas Bueno, ahora sí se ha ido Se ha escapado Nada, chicos Venga, vamos a ver Se va a su nido Su nido estaba lejos Quiero recordar Vaya tanqueada Oye, acabo de coger hierbas Ah, ya se me han creado directas Vale, vale Me voy a poner las megapociones Que tengo cuatro Con eso Voy muy bien A ver, lo siguiente sería lanzarle contra algo Pero... Ah, bueno, está aquí el... Vale, le pillamos Le giramos Y aquí le lanzamos Directamente Pumba Vale, chicos Si le atacamos aquí en la cabeza Esquivamos Ataque Atal Es que no me da la stamina, chicos No me da la stamina para muchos Esquivo y ataque Tipo No, 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 no No me la líes No me la líes No me la líes, eh Ahora es cuando se iba por ahí, ¿no? Se iba... ¿Ves? Y luego te atacaba por otro lado Voy a poner esto aquí Y luego te atacaba por otro lado, ¿no? Venía... ¿Dónde está? ¿Dónde está la mala bestia esta? Vale, está allí, según el mapa Está por ahí Ahora está por aquí Ahora está arriba ¿Dónde estás? ¿Quieres venir? Eh, eh, eh Te he visto, te he visto, te he visto Oye, deja de vacilarme ¿Quieres bajar aquí? Dale ¡Nya! Vale, cuidado chicos Con el ataque que ya sabemos todos Este me da igual El que me da miedo es el que me da miedo Oye, tengo muchas... Ah, mira Puedo aprovechar las... Las escaleritas estas De los laterales Para hacerle el ataque potente del arco Hay muchos speedrunes que Solo spameando este ataque Han tardado Menos de un minuto en matar al gigante Uf Bueno, hablo de hace tiempo De hecho voy a intentarlo ¡Yuuu! ¡Ay, buh! Ahí le he cazado Pues te he quitado 50 cosas malas ¡Yuuu! A ver si le cazo ¡Yuuu! Bueno, le da una ¡Ey! Es que me da miedo chicos Ese ataque con... A ver si me voy a liar Hacer esto Me va a cazar en uno de esos golpes Esperad Voy a ver Voy a ver qué hace Antes de hacer nada Vale, lanzala esta Bueno, le voy a dar un golpecito Nada, nada Bueno, golpe rápido Este, este golpe Es mortal chicos Ya lo habéis visto Habrá, habrá muchos monstruos que... A ver, en teoría son fáciles Pero tienen un golpe Que con la armadura que llevamos No creo que la aguantemos Tipo ratia en sus llamaradas Tipo... En el gigante Es otra que... Ya sabéis de cuál os hablo Vale, se le ha quitado el globo Perfecto Vaya globo llevas Mira, mira Perfecto Espera, me voy a enganchar El ataque en el gigante Ya sabéis de cuál os hablo El de la embestida El ataque de embestida Toma Tengo que aprovechar este Esto que me da el mapa Y... Lo que pasa es que ese ataque Es un poco... Pues dispara donde quiere El personaje Ahí está Chicos Ha muerto Paul Humu Perfecto Una vida menos Es lo malo Madre mía Qué mal Chicos Qué muerte más tonta Si lo llevo a saber Que ese ataque Me guansoteaba así Bueno chicos Aquí dejo el vídeo Vale Dos monstruos El próximo es Legiana Estoy segurísimo No, no No es Legiana Miento Ahora era cuando bajábamos Al Valle Putefacto Nos encontrábamos Con el Girros Y me parece que es Girros El siguiente Vale Y luego ya era Legiana Girros o... O Radovan No sé si Radovan Seguía después Y luego Legiana Porque Legiana Porque Legiana es el Digamos como el que manda En el Antiprano Jorralino Y te lo dejan para un poco más tarde Me parece que ahora venía Girros Luego venía Radovan Ahora vamos al Valle Putefacto Y me parece que luego Legiana Y luego Odogarón Y ya empezábamos el rango alto Bueno ya venía en el Gigante No El Gigante es después del rango alto Bueno chicos ya veremos Vale No me acuerdo muy bien Nada Les pido que el vídeo vale Una muerte menos Que le vamos a hacer Ya nos quedan 5 Para todo el juego Vale Pero como veis Estamos avanzando bastante rápido Así que llegaremos rápido A los Dragones Ancianos Así que nada chicos Lo dicho Despido aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Compartidlo si queréis Suscribiros si queréis Y nada Un abrazo muy fuerte a todos Chao